Música Y yo lloré a un ángel, lloré de penas y de dolor Lo he visto sangrar su pecho de sentimientos y de dolor Lo he visto orar por todos, horas y horas que me levantan Lo he visto llevar ayuda, al pobre miura y mi felicidad El ángel me vibrará, que me partió el corazón Y el hombre mal buen, que va por el tiempo que se pasó Música Lo he visto sufrir su sufrir y mis problemas hacen lo que Música Ese ángel lo quiero tanto, que al día en tu llanto yo le pones Música Lo he visto mirando su corazón y mi felicidad Música Lo he visto llevar ayuda, al pobre miura y mi felicidad Música 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 Música